Autoridades del Bienestar anuncian migración de cuentas de BBVA Bancomer a Banco del Bienestar para derechohabientes de las pensiones del bienestar. Las autoridades del bienestar anunciaron recientemente la próxima transición de tarjetas para los derechohabientes de las pensiones del bienestar que actualmente reciben su apoyo económico a través de la banca privada BBVA. BBVA Bancomer. Familia mucha atención porque esta vez te voy a platicar que anuncian la migración de cuentas de Bancomer al Banco del Bienestar. Empezaremos a abordar el tema y poner atención. Vamos a comenzar brevemente con la regla del 3. Vamos a participar queridas amigas y amigos adultos mayores. Con esto hacemos que todos los adultos mayores les llegue la información. De esta manera usted se hace parte de la información que ayuda a que personas como usted se enteren. Vamos a hacer que el día de hoy mismo se enteren de la gran noticia que les comparto yo su servidor Jaime Félix. Vamos a comenzar dándole un like al video. Después me va a hacer saber con los comentarios si eres uno de los adultos mayores que se encuentran en BBVA y les gustaría ya formar parte de la bancarización la cual ya está pronta a realizarse y finalmente tres hay que darle forzosamente al botón de compartir para que se haga supervirar la información. Continuamos. Las autoridades del bienestar anunciaron recientemente la próxima transición de tarjetas para los derechohabientes de las pensiones del bienestar que actualmente reciben su apoyo económico a través de la banca privada BBVA Bancomer. Los operativos bienestar para la inmigración de cuentas de BBVA a Banco del Bienestar comenzarán el próximo mes de abril a nivel nacional. Una noticia que ha generado una gran expectativa entre los beneficiarios. Con la ayuda del banco del bienestar los derechohabientes de las pensiones para el bienestar podrán disfrutar de múltiples beneficios y servicios bancarios de calidad lo que les permitirá recibir su apoyo económico completo de manera más eficiente y segura y lo mejor de todo sin comisiones adicionales. El gobierno de México ha enfatizado en que este proceso de migración sea lo más fácil y cómodo posible para los beneficiarios por lo que se ha establecido un plazo hasta junio para completar la migración en todas las cuentas bancarias. En abril iniciarán los operativos para el cambio de tarjetas de cuentas de BBVA Bancomer a Banco del Bienestar a todos los derechohabientes de la pensión para el bienestar de adultos mayores y pensión para el bienestar de discapacidad. Hasta junio es el plazo que dio el gobierno de México para completar la migración de todas las cuentas de las y los derechohabientes, informó Manuel Huerta, nuestro amigo delegado. Banco del Bienestar es una entidad financiera que se ha consolidado como una de las mejores opciones bancarias del país gracias a su compromiso con la inclusión financiera, el acceso a servicios bancarios de calidad y la transparencia en sus operaciones. Además, cuenta con una amplia red de sucursales en todo el país, lo que permite que los usuarios tengan un fácil acceso a sus servicios y puedan realizar sus transacciones de manera rápida eficiente. En resumen, los derechohabientes de las pensiones del bienestar que actualmente reciben su apoyo económico a través de BBVA Bancomer tendrán la oportunidad de disfrutar de múltiples beneficios y servicios bancarios de calidad con la llegada del Banco del Bienestar. El gobierno de México ha establecido un plazo de hasta junio para completar la migración de todas las cuentas bancarias, asegurando así que el proceso sea lo más fácil y cómodo posible para todos los involucrados. Para aquellos que reciben la pensión del bienestar es fundamental conocer los bancos afiliados que no cobran comisión por retiro. Si bien la opción principal es el Banco del Bienestar, entidad gubernamental que no cobra comisión, existen otras instituciones que también cuentan con un convenio con el gobierno de México. Para conocer las sucursales en operación te dejaré el enlace en la descripción. Entre ellas se encuentra Banco Azteca, Financiera Bienestar, Banorte y Banjército, bancos que no deberían cobrar comisión al momento del retirar la pensión. Es importante mencionar que hace unas semanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en conferencia matutina que ya no se podrá retirar el dinero en otros bancos ni en efectivo. Aunque se espera la actualización de esta información para su aplicación. En cuanto a las comunidades rurales donde no existen sucursales del gobierno o de otras financieras, se seguirá realizando el pago en efectivo hasta que se construyan sucursales del Banco del Bienestar o financieras para el bienestar. Para aquellas que reciben la pensión del bienestar, les digo que deberán estar informados sobre las opciones disponibles para retirar el dinero sin comisiones adicionales. Es importante estar atento a la fecha correspondiente y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer virar la información familia. No esperes más y acude a alguno de los bancos afiliados. Y como dato extra, porque tú me lo has pedido en la cajita de los comentarios, te digo cómo puedes solicitar tu reposición de la tarjeta del bienestar. Esto para a todos aquellos adultos mayores que solicitan su reposición de la tarjeta por pérdida o extravío. Ponen atención porque primero tendrás que bloquear tu plástico y seguro esas recomendaciones para volver a cobrar tu apoyo económico bimestralmente. Puedes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar de Banco Azteca que esté más cerca del domicilio. Para llevar a cabo el trámite es necesario llevar una credencial de lector vigente y el formato más reciente del CUR. De ambos documentos debes presentar original y copia. El personal se encargará de hacer el trámite e indicará la fecha en que se pueda acudir para recoger la tarjeta. Para los beneficiarios que tienen la tarjeta Bienestar Banorte deberán acudir a una sucursal con su identificación oficial vigente en copia y original, datos bancarios y el número de folio que le proporcionaron vía telefónica al momento de reportar el robo o extravío de su tarjeta. El titular debe ir a la misma sucursal donde le entregaron su tarjeta. Ya por último es importante estar atento a la fecha correspondiente y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer viral la información familia. ¿De acuerdo? Gracias por ver el vídeo y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores recuerda con lo que comenzamos este vídeo. Claro la regla de tres, like, comenta y comparte. Bonito día. Te estaré informando diariamente. Hasta pronto.